En el día de hoy, damos inicio a una iniciativa que nació hace un año, que era que nuestros árboles de este parque normal, que es un truco muy dentro de la ciudad, alrededor de casi 50 hectáreas, donde hay una gran variedad de árboles nacionales y también exóticos, que cada árbol estuviera identificado por otra especie. Y en conjunto con Mi Ambiente, hicimos un trabajo extraordinario. Ellos no solamente nos han identificado los árboles, sino que cada especie tiene un código de bala donde el usuario puede acercar su celular y puede leer entonces con ese código la historia del árbol sin nombre científico, sin nombre común y todos los detalles. Entonces, es la primera vez en Panamá que hay un parque interactivo.